hoy vamos a jugar el juego de fern and flo se me esta atascando bueno no importa lo que vean en general porque no se famoso si fuese famoso ya tenia subs bueno vamos a jugar el juego de fern and flo porque no esta lleno un alabero alegre esta piscina esta piscina esto es que tenemos que disparar esto pues perna en el fail la uro desbloqueado y comienzo el ente joder creo que me va a dejar de un anuncio anuncio ahora lo voy a apagar el video y que si bueno ya volvimos chicos ahora si que volvimos que venga que venga el pajero comete mi chorizo esta es chorizo ah si pino yo puedo matar los pajeros con chorizo ah no ah si esta es chorizo 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 papi fernand chorizo chorizo es papi fernand que quieres que haga papi fernand chorizo oh que caca mas chorizo chorizo oh dinero 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 oh no lo haces en mi dinero hijo de puta pájaro muerte muerte uff eso podia ser directo muerte que 7 puntos mi record pero osea no se cuando a cada jugador sea me tiene que hacer con 8 puntos creo que el de fernand flop fue 98 o por ahi joder me necesita conseguir visitas o o o o o Oh, Super Saiyan, oh, sí, Super Saiyan, no, Super Saiyan, oh, oh, dinero, 2, 2, 2, no, ostras, es que paja, no, 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 no ¿Qué punto es esto? Vamos a ver un vídeo para continuar A vosotros no lo voy a mostrar porque voy a parar el vídeo Chicos, ya volvemos Aún no se ha terminado el anuncio, pero volvemos No se ha terminado el anuncio No, 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 no se ha terminado Es un poco nervioso Es un poco nervioso Toma, es un poco nervioso Es un poco nervioso Se pone más difícil Se pone más difícil O haz un vaca Oita la vaca Ostra, sé que era la vaca temporalmente No es la vaca temporal Ostra Ostra Es que la vaca me molesta El palo no es el chino No es el otro Ay, es que la cara La cara del pásol no es pequeño Es que la vaca La vaca de, es que la esa Esta aún quedan como Gran bajo la vaca Esto 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 no es el Esto no es el jugador ah 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 ok ah Cabellita. No tengo. Voy 34. 34 con... Y ya voy 34 hasta. Creo que voy a hacer 10 segundos y después voy a hacer una segunda parte. Se pone más difícil. Uh, los aguitos. Creo que esto es muy gratuito. Creo que ahora ya sale Cubi. Cubi ya sale de ayuda. Cubi ya sale de ayuda. Creo que esto es. Uy, hermano ya es que es que se campeó. Solo está donde vivía. Ya que antes no estaba buscando. No te acabe, hermano. Estas cacas se mueven. Lo bueno es que el cerro es lento. Uh, 4 malas. Oh, no. No te olvido. Solito. Oh, oh, oh. Ay, sí. Oh, no, 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 no. Ostras. Oh, no, no, no. Ostras. Me está comienando, dice la chica. Oh, 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 oh. Me va a comienar. Oh, 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 no. Esto es el chiquito. Esto es el chiquito. Esto es el chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. 50 días de récords. A ver, chicos, vamos a parar. Voy a parar, a ver. Vamos a 7 minutos de ruido. Te vào no antes Te vào La carga no va, antes Nuevo record Crack Ya se crack Crack ¿Veis? Crack Tenemos un ganador O sea, me da mucho money, eh Chico, ¿sabes? La tienda, a ver si puedo comprarlo No Doble chorizo Ostras, tengo que comprar a Curly Digo, ah Curly, no, tengo que comprar a la dana de ne Ostras, chico Tengo que ganar Para comprarme a la dana de ne Ostras, que adoro chorizo No me gusta Es el propio Fernanfloc Ahora sí que van a ser El Fernanfloc El Flakon, ¿no? Ahora sí que viene el Flakon El Flakon El Flak Lleva el sendero de luz y el Fernanfloc Porque tengo que hacer un beso Tiene que hacer un beso El Flak O no El Flakon El Flakon El Flakon El Flakon ¡Gira de nuevo! 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 ¡Gira de nuevo!